Hola médicos, bienvenidos de nuevo a tu lectura de guías de práctica clínica. Soy el Dr. Treviño, esto es RedmedicaBlog, y en esta ocasión vamos a repasar la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento del sangrado uterino normal de origen no anatómico. Ya sabes que el sangrado uterino anormal, que van a ser todas aquellas alteraciones que se producen en el ciclo menstrual normal de las mujeres, van a ser de causas anatómicas y de causas no anatómicas. Y usualmente utilizamos un acrónimo que se conoce como Palmic Coin, que vamos a estar viendo a lo largo de esta guía de práctica clínica. Entonces vamos con los aspectos generales y nos dice que el sangrado uterino normal es una condición frecuente, que se considera como la segunda causa de consulta ginecológica, solo después de las infecciones cérvico-vaginales. Por su origen, como ya comentamos, puede ser anatómico o puede ser disfuncional. Nos vamos a las definiciones y nos dice que el sangrado uterino normal va a ser aquella variación del ciclo menstrual normal y va a incluir los cambios en la regularidad, frecuencia del ciclo y duración del flujo o la cantidad del sangrado. Mientras que la hemorragia uterino normal es la presentación aumentada en duración y cantidad del sangrado uterino. Todo esto de las definiciones es importante siempre tenerlo como que muy bien establecido, porque de repente pueden llegar a preguntar algo de esto y si no las dominan muy bien las definiciones, pues puedes caer en trampas por ahí, de que te están preguntando algo y te equivocaste. Entonces ya vamos directamente con la guía, nos dice lo primero de la terminología. Ya sabes que la terminología de oligomenorrea, obsomenorrea, proyomenorrea y todas esas cosas ya no se deben utilizar porque cada autor utiliza el término que quiere, la definición que quiera para su propio beneficio. Entonces aquí la guía de práctica clínica simplemente dice que si es abundante, si es leve y todo eso. Vamos a pasar ya directamente y nos dice que la hemorragia uterino normal es definida como una variación del ciclo menstrual y pues va a incluir los cambios de la regularidad, frecuencia del ciclo, duración del flujo y o cambios en la cantidad del flujo menstrual perdido. En el 2007 el grupo de la FIGO de los desordenes menstruales pues actualizó las nuevas terminologías que las vamos a ver al final en los cuadros y en los algoritmos. Se sugiere utilizar la terminología estandarizada más que la terminología antigua, que era la que te digo que es oligomenorrea y todo eso morero. ¿Por qué? Porque realmente cada quien dice lo que quiera. Una de las cosas súper importantes que tenemos que recordar son los valores normales del ciclo menstrual. Nuestra guía de práctica clínica nos da los siguientes. Nos dice que la duración normal del sangrado menstrual va a ser una pérdida de sangre menstrual de 3 a 8 días. El ciclo regular se presenta con una variación normal de un ciclo de más 2 a 20 días. La cantidad normal es el sangrado menstrual entre 5 a 80 mililitros por ciclo. La frecuencia menstrual normal es la presencia de intervalos de sangrado de 24 a 38 días. Se clasifican el origen o la etiología con un acronimo que te comenté, que en el 2011 lo estandarizó la FIGO, que es el acronimo de PAN y COEN. Va a utilizar PAN para los que son las alteraciones anatómicas y COEN para las alteraciones funcionales o los componentes que no se pueden visualizar por un ultrasonido y todo eso, que necesita estudios de laboratorio y demás. Entonces el PAN significa pólipos, adenomiosis, leiomioma y malignidad. Entonces todos estos son componentes estructurales o patologías estructurales que las vamos a identificar por técnicas de imagen o por estudios histopatológicos y van a ser las causas de origen anatómico. Mientras el COEN van a ser coagulopatía, disfunción ovulatoria, endometrial, diatrogénicas y no clasificables. Estas entidades nosológicas son necesarias que se realicen estudios de laboratorios, también pruebas hormonales o que sea ya como tal de exclusión, porque esas van a corresponder a las causas de hemorragias no anatómicas. Continuamos y nos dice que la hemorragia uterina por disfunción anovulatoria o disfuncional se realiza por exclusión de alteraciones anatómicas, como lo podemos observar en el síndrome avario poliquístico. El siguiente punto son las claves del interrogatorio y la exploración física. Es importante ante toda paciente, más que sea algo para el NARM, sino algo para la vida, que siempre que tengas una paciente que acude contigo porque tiene alteraciones del ciclo menstrual, hay que ver la cantidad del mismo, la frecuencia, la regularidad en la que estás sangrando, la presencia del sangrado intermenstrual o poscoital, la presencia o no de síntomas premenstruales y esmenorrea, porque eso nos va a ayudar a distinguir entre aquellos que son anovulatorios de los que son ovulatorios, que van a sugerir más que nada que tengan causas anatómicas, como patología cervical o patología endometrial o presencia de embarazo. La hemorragia uterina normal de causa ovulatoria es usualmente regular y se puede asociar a síntomas premenstruales y esmenorrea. Esto normalmente lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de que estamos ante dismenorreas por endometriosis, por enumiosis, por miomatosis uterina, en donde cuando existe un periodo menstrual el sangrado se vuelve más intenso. Mientras que las hemorragias de origen anovulatorio va a ser más común que se produzcan en adolescentes y premenopáusicas. En premenopáusicas más porque ya hay alteraciones fisiológicas propias del ciclo menstrual que reducen las ovulaciones y por eso es más frecuente en esta etapa. Y se va a caracterizar porque son irregulares, son prolongadas y son de cantidad abundante. Entonces, cuando son regulares al ciclo menstrual, usualmente son a causas ovulatorias y cuando son irregulares del ciclo menstrual van a ser por causas anovulatorias. Eso como una forma de estar tratando de hacer diagnóstico por historia clínica. También es importante reconocer que existen muchísimos fármacos que te pueden contribuir a que una hemorragia uterina normal se presente en una paciente, como pueden ser los anticoagulantes, antidepresivos, los anticonceptivos hormonales, el tamoxifeno, los antipsicóticos, los corticosteroides, algunos fitofármacos como el ginseng, la utilización de dispositivos intrauterinos que puede también estar presente en las pacientes. Es importante en nuestra historia clínica siempre ver si no tenemos datos de anemia, historia sexual y la reproductiva de la paciente para ver si no tenemos riesgo de que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual. Ver otras causas sistémicas como hipotiroidismo, hiperprolactinemia, desórdenes de la coagulación, SOP, desórdenes adrenales o desórdenes hipotalámicos. También es importante buscar de forma intencionada la presencia de descarga vaginal que tengan dolor pérdico crónico las pacientes o que tengan sensación de presión, cálvica y otros tratamientos farmacológicos de los cuales ya estuvimos comentando. Pero algo vital y que siempre es una pregunta por ahí, tanto en los simuladores y como fácilmente puede venir en tu examen nacional en residencias médicas, es que tienes que descartar un embarazo. Toda paciente con sangrado tiene una normal y si es una paciente que ya está menstruando o que se encuentra en edad reproductiva, lo primero es que hay que ser un pie. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos ante un aborto. Y eso es de las primeras cosas que tenemos que despertar en las pacientes. En la exploración física, pues lo más destacable es que hay que buscar exámenes, hay que explorar a nuestra paciente de la piel a ver si no tiene datos de hiperandrogenismo como una distribución del vello diferente, que la presencia de acné, dirsutismo facial, teacantosis, tepetequias, etc. También el examen abdominal nos puede ayudar a buscar de forma intencionada tumoraciones abdominales o hepatosplenomegalia. Esto con el objetivo de tratar de identificar si no tiene alguna neoplasia androgénica que le pueda también estar contribuyendo a alteraciones. En la exploración ginecológica, pues más que nada se centra en investigar todo el aparato sexual femenino, también la región perianal y el ano, porque en ocasiones te puede llegar una paciente que te dice que está sangrando y realmente era un hemorroide, de ella no estaba sangrando. Pero pues son pacientes, tú para eso tienes que estar ahí como médico. El examen bimanual nos va a ayudar principalmente a tratar de identificar si tenemos masas abdominales o si le recreamos dolor a la paciente, en el caso, por ejemplo, de una enfermedad pélvica inflamatoria. Y obviamente hay que descartar la presencia de gestación. Del 6 al 10% de las mujeres, entre los 19 y los 29 años, pueden llegar a tener hiperandrogenismo con anovulación crónica. Y esto a su vez también puede contribuir al desarrollo de sagrado uterino normal. Existen métodos para medir la magnitud de la sangre. Esos pueden ser directos, indirectos y subjetivos. Y al final de cuentas son de utilidad para ver ante qué paciente nos estamos encontrando. Porque no es lo mismo tener una hemorragia de 80 a 100 mililitros como una hemorragia de más de 100 mililitros. ¿Por qué? Porque ya mayores 100 mililitros que se presentan en todos los ciclos menstruales, que además de su sangre en otros sitios, por ejemplo, que tiene pistaxis recurrentes, que ya tiene una anemia severa o algo por el estilo, tú ya deberías estar sospechando que estamos ante una paciente con alguna alteración de la coagulación. Porque ya no es normal ese tipo de sangrado. Más que fuesen alteraciones anatómicas o disfuncionales por alguna anovulación. Hay métodos subjetivos como la anamnesis, que obviamente nos van a ayudar a especificar el grado de sangrado que tiene la paciente. Sin embargo, recuerda, los pacientes no son médicos. Y no esperes de ellos que te digan a ciencia cierta cuánto están sangrando. Tú debes de estimar, más o menos, una de las formas en las que puedes preguntarles es que le dices a la paciente, ¿está sangrando más de lo que sangraba usted? Más que preguntarle, ¿cuánto sangra? Porque realmente es poco probable que te lo vaya a decir. Otra forma es que le digas, ¿está utilizando más toallas o está utilizando más tampones, dependiendo del método que utilice, para controlar su sangrado de lo habitual? Entonces, eso ya te va a decir, más o menos, que estamos ante una paciente que está sangrando un poquito más. Hay un estudio que se conoce como matina alcalina. Ese es un método directo que te ayuda a cuantificar más o menos lo que es el sangrado. Tiene una cuantificación del 95 al 100% de la pérdida. Sin embargo, todos los métodos directos, pues nunca los vas a encontrar en tu primer nivel de atención, que es para lo que más está dirigido esta guía. Entonces, realmente no se recomiendan para la forma rutinaria de hacerlos, porque pues no tenemos accesibilidad. Existen métodos indirectos, como el método de Hickman. Este nos va a dar una puntuación, de acuerdo al número de toallas, tampones, o que si la paciente refiere la presencia o no de coágulos. Tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 89% para el diagnóstico de hemorragia. Para que sepas más o menos, porque también puede ser alguna pregunta ya por ahí, un tampón absorbe 5 mililitros y una toalla higiénica absorbe aproximadamente 15 mililitros. Se sugiere instruir a las pacientes para realizar un calendario menstrual. Esto es con el objetivo de que cada mes vayan diciendo, o sea, las pacientes que tienen alteraciones, no todas las pacientes. Las pacientes que tienen alteraciones cada mes le vayan poniendo, no, pues este mes utilicé tantas toallas, y el siguiente mes no, pues utilicé más, y el siguiente mes utilicé muchas más. Y así ya tienen una idea más o menos cuando vayan a tu consultorio. Principalmente si ya son pacientes que les estás dando algún tipo de tratamiento. Hay exámenes de laboratorio que se les tenemos que hacer a todas las pacientes, dentro de lo que la biometriomática es el principal. Más que hacer trastornos de la coagulación y por el estilo, lo primero que tenemos que empezar a descartar es que no estemos ante una anemia que tenga la paciente. ¿Por qué? Porque va a disminuir su calidad de vida. Estamos ante pacientes jóvenes en la mayoría de las ocasiones que van a disminuir su rendimiento y todavía se mueran. Entonces, hay que buscar 19% de las pacientes. Además, pueden llegar a presentar desórdenes de la coagulación, que es parte de los estudios integrales que tenemos que realizar. Entonces, hay que realizar una biometriomática, pruebas de coagulación en aquellas pacientes que tengan menstruación abundante desde la menarca o que tengan historia familiar o personal sugestiva de trastornos de la coagulación. La hemorragia uterina normal es más frecuente cuando existen alteraciones de la coagulación, entre las que la guía preterínica nos menciona la enfermedad de Von Willebrand. También, si hay mujeres que utilizan anticoagulantes, que han tenido hemorragia uterina normal desde su menarquia o que tienen antecedentes de alteraciones de la coagulación. Se deben considerar también alteraciones gestacionales en todas las mujeres que vengan consangrado. ¿Por qué? Porque es las primeras cosas que tenemos que estar descartando en estos pacientes por la morbimortalidad que representa un maltratamiento de alteraciones gestacionales, entre las que se incluyen, pues obviamente amenaza de aborto, embarazo ectópico, enfermedades trofolásticas o complicaciones puerperales. Se debe realizar entonces, por esto, una prueba inmunológica de embarazo o un pie a todas las pacientes con sangrado de uterina normal que tengan una vida sexual activa. También se les tienen que realizar pruebas de función tiroidea. Esto se refiere a que si existen o no alteraciones de la enfermedad tiroidea, que es lo que nos dice nuestra guía preterínica. Lo cierto es que si tú tienes una paciente que ya ha estado presentando alteraciones menstruales, que ya le hiciste el tratamiento de primera línea y no está mejorando, más que le observes o no que tenga alteraciones menstruales, puedes solicitarle porque también el hipotiroidismo subclínico que no te va a dar tanta alteración física que datos clínicos clásicos del hipotiroidismo, sí te puede cursar con alteraciones hormonales. Y esas alteraciones hormonales pueden facilitar la presencia de sangrado de uterina normal. Entonces tú, para tratar de identificarlo, pues no está de más sugerirle o solicitarle a tu paciente un perfil tiroideo. También el perfil androgénico, este sí está como que más especificado, cuando tenemos pacientes que tengan datos claros de hiperandrogenismo, en donde se va a solicitar testosterona total, libre, androstenediona, de hiper, 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 y todo eso, no es la sulfatada porque ya ni siquiera sé cómo se pronuncia. También en caso de que tengamos sospecha de algún tumor androgénico, pues lo vamos a solicitar. Es importante que todas las hemorragias uterinas anovulatorias, hay que investigar todo el perfil hormonal completo en los que se van a incluir FSH y LH. ¿Por qué? Porque podemos encontrar que si presentan disfunción hipotalámica, estas alteraciones se pueden observar elevadas. Hay estudios de gabinete que son obligatorios, que tenemos que hacer a nuestras pacientes, más si después del tratamiento de primera línea no han mejorado, y este, el primero siempre va a ser el ultrasonido transmaginal. Nos va a identificar lesiones estructurales focales, tiene un 97% de efectividad en los pacientes. Su sensibilidad va a variar en varios rangos, desde el 80 al 96%, y la especificidad puede ser del 68 al 90%. Obviamente va a mostrar mayor precisión en alteraciones estructurales, más que alteraciones funcionales, como alteraciones endometriales, que es otra de las causas que pueden llegar a producir. El ultrasonido entonces pasa a ser el estudio de elección más bien el estudio de primera elección de todos los métodos diagnósticos que puedes solicitar para identificar alguna anormalidad estructural. También nos permite medir el grosor endometrial que nos puede ayudar a establecer algún tipo de conducta. Por ejemplo, en mujeres premenopáusicas que tienen sangrado, un espesor mayor de 16 milímetros, tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad del 75%, un valor predictivo positivo del 14%, para demostrar una patología maligna. En las mujeres postmenopáusicas que tengan sangrado, el espesor endometrial lo reducimos hasta 5 milímetros. Si es mayor de eso, tiene una sensibilidad del 82% para detectar alteraciones endometriales. Para cáncer endometrio, su sensibilidad es del 80 al 100% y su especificidad del 60%. Esto, ¿qué nos dice? Que si estamos ante una paciente que tengamos sospecha de... tiene factores de riesgo, tiene alteración de su línea endometrial mayor de 16, si es premenopáusica, mayor de 5, si es postmenopáusica, pues entonces estaría indicado en ese paciente realizar una histeroscopia y en su caso también realizar una biopsia, porque ya por sus factores de riesgo y por sus alteraciones anatómicas, pues ya es muy sugestivo. Está justificada la solicitud de ultrasonido en mujeres con hemorragia utinina normal cuando tengan un útero palpable abdominal, en el examen vaginal se detecta una masa palpable de origen incierto o que tengan falla de tratamiento farmacológico. Entonces la histeroscopia se debe realizar siempre que tengamos resultados de ultrasonido que no son concluyentes o que queramos realizar a nuestra paciente una biopsia, ¿no? Como en el caso de las hiperplasia endometrial. Entonces pasamos a la hiperplasia endometrial. Si bien anteriormente te dije como parte de las recomendaciones de las evidencias que existen, aquí nos los cambia la guía de práctica clínica de una página a otra página. Eso es por eso que siempre tienes que estar bien atento con lo que te dice la guía de práctica clínica. Anteriormente nos decía que la mayor sensibilidad se obtiene cuando estamos ante una línea endometrial que sea mayor de 16 milímetros por ultrasonido, mientras que ya en esta nueva evidencia nos dice que indicaciones de biopsia que les tenemos que hacer a todas las pacientes nos las reduce hasta 12 milímetros. Eso es para que no se te vaya a olvidar nada más, ¿no? Entonces, indicaciones de biopsia por sospecha de cáncer de endometrio en una hiperplasia endometrial. Si tenemos una línea endometrial igual o mayor a 12 milímetros por ultrasonido, si tenemos una hemorragia uterina persistente en mayores de 40 años o con peso igual o mayor a 90 kilos, que tengamos sospecha de malignidad y además nos refiere que si estamos ante un endometrio que es mayor de 5 milímetros, también le podríamos hacer una biopsia de endometrio, principalmente si estamos ante una paciente posmenopáusica. La biopsia endometrial se debe realizar para excluir el cáncer endometrial o la hiperplasia normal. Ya sabes que la hiperplasia normal nos referimos a la que presenta tipias, excepto en mujeres que no han iniciado una vida sexual. Tiene una sensibilidad del 60 al 90% y una especificidad del 98%. Se ha determinado que la que menor de las cánolas para hacer la biopsia endometria la que menor fallo tiene es la cánola de Novak, pues tiene 9.5% de fallo, mientras que la de PIPEL tiene 12.8%. Esa es como una pregunta rebuscada que te podrían hacer por ahí. La toma de biopsia a través de un legrado uterino instrumentado solamente va a ser indicado cuando tengamos duda diagnóstica o que tengamos falla en los métodos diagnósticos no invasivos o que tengamos alta sospecha de malignidad. Obviamente, realizar un legrado uterino para hacer un estudio de diagnóstico, pues tienes que valorar que tiene mayor costo, tiene mayor riesgo de comorbilidades o defectos adversos. En el lado de la histeroscopía, pues sabemos que puede identificar el cáncer endometrial del 86.4% de sensibilidad y una especificidad del 99.2%, pero esta va a disminuir para identificar enfermedades endometriales que sean benignas. Esta, su sensibilidad se reduce al 78% y su especificidad al 98.7%. Entonces, la histeroscopía parece ser la mejor prueba en términos de sensibilidad y especificidad en la detección de fallecimientos intrauterinos y está indicado su uso en los casos en que se sospeche de patología intrauterina sumucosa como causa de hemorragia uterina anormal. Las lesiones focales endometriales que requieren biopsia deben ser evaluadas o abordadas a través de una histeroscopía. Entonces, como punto de hacer un resumen, diagnóstico de imagen de primera elección siempre va a ser ultrasonido. Si se puede, idealmente transvaginal. El mejor estudio para evaluar alteraciones intrauterinas va a ser la histeroscopía, pero aquel estudio que te va a confirmar esas alteraciones, ya sea hiperplasia endometrial, ya sea cáncer endometrio, ya sea presencia de miomas o cualquiera de ese tipo de cosas, la única forma de confirmar alteraciones estructurales para ver su tejido. Ya sabes, siempre tiene que ser con biopsia y estudio y histopatológico. Pasamos ya ahora al tratamiento. Sabemos que tenemos tratamientos médicos y estos tratamientos médicos en el caso de esta enfermedad los vamos a considerar como no hormonales y hormonales. El tratamiento médico no hormonal se considera como el tratamiento de primera línea y esto es en casos de que estemos ante una alteración de causa no anatómica una vez que se ha descartado la malignidad o la patología pélvica. ¿Por qué ante causa no anatómica? Porque si estamos ante un mioma le tenemos que dar el tratamiento sugestivo del mioma. Si estamos ante la presencia de un pólipo le tenemos que dar el tratamiento sugestivo hacia un pólipo. O sea, todo lo que es el pan le tenemos que tratar el pan antes de tratarle o de manejarlo como si fuese una hemorragia uterina disfuncional o de origen no anatómico. Hay tratamientos dentro de los que se incluyen los AINES los antifrinalíticos como el ácido tranexámico otros tratamientos que son ya hormonales van a ser los dispositivos intrauterinos los anticonceptivos hormonales orales y también el acetato de medroxiprogesterona otros medicamentos un poco más potentes como el danosol o los agonistas de hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, se sugiere el uso de AINES como tratamiento inicial en pacientes con hemorragia uterina normal de origen no anatómico que sean regulares y que no sean abundantes. El ácido mefenámico naproxeno y profeno y clofenaco indometasina y ácido acetil salicílico han demostrado ser efectivos para el control de la hemorragia uterina normal de causa no anatómica. ¿Cuándo se deben de iniciar los AINES? De 3 a 5 días antes de que le toque a la paciente su ciclo menstrual y se deben de continuar de 3 a 5 días posteriores al inicio del sangrado. La utilización de los AINES deberá ser retirada cuando no obtengamos los resultados deseados o sea no obtengamos mejoría en nuestros pacientes dentro de los primeros 3 ciclos de tratamiento y si no hay respuesta en los 3 primeros ciclos se deberá pasar a otro tratamiento farmacológico como pueden ser los tratamientos hormonales. El ebonogestrel en sistema introturino ha mostrado menores eventos trombóticos en pacientes que tienen riesgo y está indicado en las mujeres que tienen inicio de vida sexual activa más bien que ya hayan iniciado vida sexual sería mejor dicho y que además los AINES no sean utilizados o que la paciente no quiera quedar embarazada entonces ahí matas dos pájaros de un tiro le pones un diulebonogestrel y además de que evites que se embaracen le controlas el sangrado. El ebonogestrel en sistema introturino se va a recomendar en pacientes que tengan alto riesgo de trombosis y se debe otorgar también el tratamiento de enfermedades concomitantes como el hipotiroidismo o la anemia antes que entrar a un tratamiento hormonal porque después le queremos calonar a nuestro paciente darle anticonceptivos hormonales y nuestro paciente sigue con su hipotiroidismo mal controlado entonces la paciente no va a dejar de sangrar le des lo que le des no va a dejar de sangrar porque lo primero que tenemos que hacer es controlar esas alteraciones en el tratamiento hormonal pues ya vimos lo que es el diulebonogestrel pasamos ahora con el resto de los hormonales nos dice que la disminución del sangrado y la ismenorrea en la hemorragia uterina normal de origen no anatómico es del 40 al 50% con el uso de anticonceptivos orales parches y o anillos vaginales en forma tradicional los anticonceptivos orales combinados son útiles para regular los ciclos y frenar el crecimiento endometrial hasta producir hipomenorreas a los 6 meses de uso en las adolescentes se recomiendan el uso de microdosis los anticonceptivos orales combinados son una buena opción para el control de la hemorragia uterina siendo de elección las microdosis en las adolescentes obviamente también se puede cuando no tengamos el control que queremos con el anticonceptivo hormonal lo podemos combinar con aines o con otras opciones farmacológicas las progestinas como es el acetato de medroxiprogesterona y la clormadinona cíclicas tomadas durante de 2 a 14 días han sido utilizadas sin embargo no han sido mejores que los progestágenos de depósito o los aines ya que el 50% de las mujeres con ciclos irregulares anubulatorios mejoran la regularidad menstrual con beneficio de protección endometrial por la oposición a los estrógenos entonces solamente van a estar indicadas en ciertos pacientes y la dosis normal es de 2 a 10 miligramos a partir del día 14 del ciclo durante 10 días la medroxiprogesterona de depósito es utilizada en la hemorragia uterina normal de origen anatómico por suprimir la esteroidogénesis ovárica y reducir el grosor endometrial mediado por los estrógenos su eficacia se debe por causar amenorrea hasta por un año en más del 50% de las pacientes se deben de tener obviamente presentes los efectos adversos utilizar todo ese tipo de medicamentos hormonales como puede ser el aumento de la turgencia mamaria la ganancia de peso el cambio de ánimo el manchado intermenstrual y la osteopenia cuando se decida el uso de medroxiprogesterona se recomienda que se inicie a dosis de 150 miligramos cada dos meses por periodos de tres ciclos considerando los efectos secundarios el DIU con el abono gestrel reducen el 86% a tres meses y 97% a los 12 meses el sangrado mensual va a liberar 20 microgramos del abono gestrel directamente sobre la cavidad endometrial por día y esto lo que va a producir es una atrofia endometrial obviamente estos DIU se deben de revisar al mes después de la inserción y una cita subsecuente cada seis meses si ves las normas oficiales te van a decir que es al mes a los seis meses y a los seis meses pero aquí la guía de la práctica clínica solo nos dice que al mes y a los seis meses el danasol es otro de los medicamentos que podemos utilizar es un esteroide sintético que va a suprimir los receptores endometriales de estrógeno y progesterona así como el eje hipotálamo y hipófisis ovario va a producir atrofia endometrial reduce la cantidad de pérdida sanguínea en mujeres con hemorragia o terreno normal de causa no anatómica hasta en 80% de las pacientes y ocasiona menorrea en 20% de los casos sin embargo presenta efectos adversos con gran frecuencia el uso de los agonistas de hormonas liberadoras de las gonadotropinas como la gocerelina subcutánea mensual de tres a seis meses va a reducir el sangrado en más de 89% de las pacientes cuando se administran por más de tres meses se logran amenorreas con atrofia endometrial sin embargo recuerda que no se pueden utilizar por más de seis meses los GnRH en la hemorragia y el genio normal de origen no anatómico debe ser limitado a otros escenarios o a escenarios más que nada como puede ser los escenarios quirúrgicos en donde primero queremos reducir el sangrado antes de pasar a nuestra paciente a una cirugía solamente recuerda que no se deben de dar por más de seis meses ¿cuáles son las indicaciones de estos tratamientos quirúrgicos? uno que falle el tratamiento médico que existan contraindicaciones farmacológicas que tenga anemia con alteraciones hemodinámicas que tenga impacto en la calidad de vida que tenga o que sea el deseo de la paciente para mejorar su calidad de vida y para mejorar su salud sexual la ablación endometrial que es uno de estos métodos que existen puede ser considerada para las mujeres con sangrado uterino normal porque tienen un buen impacto sobre su calidad de vida principalmente en aquellas pacientes que tienen falla el tratamiento médico que no deseen embarazo y que no sean candidatas a una histerectomía o que tengan un útero sin anomalías anatómicas ni histológicas o que tengan fibromas de pequeños elementos menores de tres centímetros de diámetro el adelgazamiento del endometrio antes de la cirugía que era lo que les comentaba que se puede realizar ya sea con el anasol o con la GNRH al inicio de la fase proliferativa del ciclo menstrual para la hemorragia uterina de origen no anatómico va a mejorar las condiciones operatorias para el cirujano y el resultado posoperatorio a corto plazo se sugiere entonces que se utilice la GNRH o el anasol antes de la resección y ablación del endometrio en la fase proliferativa temprana del ciclo en pacientes que tengan falla del tratamiento farmacológico sin enfermedad orgánica también se les puede indicar una ablación más que nada cuando estamos ante una contraindicación de una histerectomía y si tienen más de 40 años si el útero es mayor de 11 centímetros que tengan enfermedades sistémicas que aumenten el riesgo anestésico y que no tengan deseos de embarazo posteriores ya por último vamos a ver los criterios de referencia como es una enfermedad que vamos a ver en los tres niveles de extensión tanto en el primer nivel segundo nivel y tercer nivel hay que hacer bien los envíos de cada paciente lo primero que nada es que de primero a segundo nivel tenemos que tener una historia clínica completa una exploración ginecológica completa y laboratorios completos biometría hemática prueba de embarazo ultrasonido pélvico y resultado de papanicolago antes de solicitar el envío a segundo nivel y en quienes pacientes se van a beneficiar aquellas que después de tratamiento no hormonal no han tenido respuesta después de tres ciclos aquellas pacientes que tengan episodios de sangrado en quienes ya se han corregido las posibles causas de tus acrónimos no de pan y que no mejoran pues ya las tenemos que enviar a un segundo nivel si tenemos sospecha de endocrinopatías como alteración androgénica o tiroidea de coagulopatías o que tengamos una hemorragia uterina que ha persistido desde que inició la paciente a menstruar hasta la fecha y que nadie la ha podido controlar del segundo al tercer nivel aquí aumentamos el número de estudios que se deben de llevar y les vamos a agregar la biopsia de endometrio aparte del ultrasonido pélvico y todo lo demás que ya tenía que tener la paciente se recomienda que ahora vamos a pasar de segundo a tercer nivel aquellas pacientes que después de tres meses o de tres ciclos sería lo ideal de tres ciclos su sangrado uterino normal no se ha controlado con tratamiento hormonal que tengamos sospecha de patología androgénica y o tiroidea enfermedades concomitantes que tengan alto riesgo quirúrgico que tengan deseo reproductivo y que además que tengan algún tipo de coagulopatía ya la referencia y contrarreferencia pues van a ser cuando la paciente se curó pues ya la contrarrefieres de regreso al nivel anterior y ya vamos a pasar con los cuadros y figuras esta es una de las guías que tienes que saberte sí o sí y sus cuadros y figuras también son muy útiles son de las mejorcitas guías de práctica clínica que están hechas porque abarca básicamente todo lo que tienes que saber en la primera escala en el primer cuadro encontramos las definiciones y términos que utilizan la hemorragia uterina anormal sabemos que por volumen lo vamos a considerar abundante normal y escaso abundante más de 80 mililitros normal de 580 y escaso menores de 5 mililitros la regularidad del ciclo menstrual lo vamos a hablar irregular regular y ausencia menstrual irregular cuando la variación excede de 20 a 90 días regular cuando la variación normal del ciclo es más 2 a 20 días y la ausencia menstrual o la menorrea van a ser periodos mayores de 90 días la frecuencia menstrual puede ser infrecuente normal o frecuente la infrecuente van a ser intervalos de sangrado mayor de 38 días y puede haber episodios mayores de 90 días el normal van a ser intervalos de sangrado de 24 a 38 días mientras que el sangrado menstrual frecuente van a ser intervalos de sangrado de menos de 24 días más de 4 episodios de sangrado en un periodo de 90 días su duración puede ser prolongada normal o corta prolongada más de 8 días normal de 3 a 8 días y corto menor de 3 días y ya este lo demás pues son las hemorragias uterinas que pueden ser agudas o crónicas la aguda pues obviamente son causas súbitas que la paciente antes no había tenido y la crónica es aquella que dura más de 6 meses aproximadamente después podemos cuantificar también el siguiente cuadro nos habla de las escalas de acuerdo a los apósitos sanitarios o los zampones sanitarios y que ya tú calculas ahí nada más ya vamos a pasar directamente con los algoritmos el primer algoritmo nos pone el dato de que estamos ante una paciente que tiene hemorragia uterina normal lo primero que nos dice es que hay que descartar que tenga un embarazo si la prueba de embarazo sale positiva pues ahora le estamos ante un aborto y nos tenemos que pasar al tratamiento y diagnóstico y demás de aborto si no tiene embarazo hay que tratar primero visualizar si la paciente tiene anemia si tiene anemia hay que darle tratamiento específico para el tipo de anemia que tiene la paciente y obviamente buscar las causas lo primero que tenemos que descartar son las causas estructurales o histológicas esto lo hacemos primero con un ultrasonido si el engrosamiento endometrial es mayor de 12 milímetros hay que solicitar posteriormente el ultrasonido una esteroscopía y o biopsia de endometrio si tenemos una alteración estructural como miomatosis adenomiosis polipos endometriales pues se le va a dar el tratamiento dirigido hacia esas alteraciones si tenemos un reporte sin alteración se descarta la causa estructural y vamos a iniciar el tratamiento al algoritmo número 2 que es el tratamiento de la hemorragia uterina disfuncional una vez que hicimos el ultrasonido el siguiente paso hay que hacer hay que buscar directamente la sospecha de coagulopatía esto se hace obviamente con pruebas de coagulación y si está alterada pues se refiere a hematología y posteriormente endócrino si endócrino se encuentra si tenemos alguna alteración endocrinológica lo tenemos alterada pues le damos tratamiento dirigido al mismo lo vamos a buscar con el perfil tiroidea y con las pruebas de determinación de testosterona vamos a pasar ya con el tratamiento y ya estamos ante una hemorragia uterina normal en donde ya descartamos coagulopatía endocrinopatías y alteraciones estructurales entonces lo primero que vamos a hacer es el tratamiento médico de tres ciclos ese tratamiento médico se puede realizar con AINES si la paciente no tiene inicio de vida sexual o con diólogo no gestral o AINES si ya tiene inicio de vida sexual si nuestra paciente mejora pues la mandamos a vigilarse en su unidad de medicina familiar y que ahí la estén vigilando si la paciente no mejora hay que descartar anomalías estructurales o histológicas y después de que descartamos estas anomalías le vamos a dar el tratamiento hormonal de tres a seis ciclos con estrógenos progestágenos danasol o GNRH si la paciente presenta mejoría pues se continúa su vigilancia si no presenta mejoría hay que ver la edad que tiene la paciente si es menor de 40 años y aún no tiene paridad satisfecha se tiene que enviar a tercer nivel de atención si nuestra paciente es mayor de 40 años y ya tiene paridad satisfecha lo que le vamos a hacer a nuestro paciente es una ablación endometrial si la paciente no mejora con la ablación endometrial lo siguiente que hay que realizarle es la histerectomía porque con eso ya quitas el sangrado que puede llegar a presentar la paciente y bueno ya lo demás son los cuadros de medicamentos con esto damos por concluido la revisión de la guía de práctica clínica de diagnóstico de tratamiento del sangrado uterino normal de origen anatómico una guía más o menos extensa que tiene datos muy puntuales y que sin duda si te estás preparando para el NARM o si estás en primer nivel de atención consultando ya sea en el servicio social o en el internado te la tienes que saber de memoria porque esto lo vas a ver todos los días me despido de ti espero el video te haya gustado o el audio dependiendo de donde lo estés revisando y nos vemos hasta la siguiente lectura chau chau ¡Gracias!